¿Qué es la herramienta? Las herramientas que hay hoy día no existían hace cinco años y no tenían esa escala. Entonces lo que suele pasar con mercados inmaduros como el peruano es que nos tendemos a saltar etapas y no hacer lo básico primero. Entonces tenemos a muchos anunciantes, agencias de publicidad preocupados en hacer cosas muy creativas que utilizan diferentes tecnologías pero que todavía no tienen escala porque recién están naciendo pero son atractivas, como nosotros decimos son cool, pero no hacen lo básico. Y uno cuando mira Estados Unidos que fue donde nació realmente la web que el 80% de los usuarios del mundo venían de Estados Unidos. Ellos hoy por hoy invierten el 43% de todos los dólares digitales de inversión publicitaria. En digital no hablo de todo, solamente en digital el 43% está en el buscador. Entonces ellos están tratando de aparecer siempre cuando una persona hace una búsqueda. Algo que parece tan sencillo no lo es en un mercado del Perú. Es una plataforma muy democrática. Está diseñada para que pueda ser usada por una compañía muy sofisticada o de grandes inversiones como la ferretería de la esquina que quiere poner 30 soles al mes. Y existe toda una plataforma que es, digamos, el service, que es donde uno se maneja el presupuesto, lo pone por día, quiero aparecer, soy un restaurante chiquito y quiero aparecer solamente de 10 a 12 del día que es cuando la gente está buscando qué cosa va a almorzar y después se apaga. Entonces tiene toda esa versatilidad. Yo creo que principalmente porque Internet ofrece información muy profunda y muy detallada y muy social acerca de los productos. Entonces nosotros como consumidores siempre hemos querido tomar una decisión bien informada cuando se trataba de comprar un producto, ya sea de bajo o alto involucramiento, siempre queríamos tomar una decisión informada. Ahora la web, en vez de, digamos, de ir a una revista especializada o a una revisión de productos, cuando entramos a la web y encontramos una información impresionante, vemos los videos, vemos la demostración, por ejemplo, de esa cámara, cómo se compara con la otra y hay alguien que subió contenido acerca de eso o comentó eso y eso le sirve a uno como para formular o formar su decisión de compra. Entonces, después de un comercial de televisión, lo que hace un consumidor, y lo tenemos con un número, 5 cada 10 personas, luego de haber un estímulo, entra un buscador. Estamos yendo, estamos yendo a ese camino. Nosotros hemos crecido 190% en el 2011, vamos a crecer 100% en el 2012. Y sin lugar a dudas esos crecimientos te dicen que sí, el crecimiento es acelerado. La base es pequeña, por lo que el número negativo se hace muy alto. Pero yo creo que hay una mayor conciencia de estar presente en Search cuando tienes un anunciante o una empresa que está buscando algún tipo de retorno. Muchas veces sucede, y nos encontramos a diario, con que no encontramos del otro lado una empresa o un anunciante que tiene un objetivo claro. Es decir, siempre nuestras conversaciones cuando estamos con anunciantes se trata de oye, ¿qué cosa quieres que haga la web por ti? Y muchas de las veces no encontramos respuesta. Es decir, lo que pasa es que quiero llegar a mayor cantidad de gente. Entonces volvemos a temas que son más de marketing o de publicidad tradicional, que es básicamente alcance. Llegar a la mayor cantidad de gente al menor costo posible. Y no estamos yendo un pasito más adelante, que es cómo genero engagement con esa persona. En vez de perseguir seguidores o gente que me siga o que me dé like, ¿qué cosa estamos haciendo con ellos después? Pero yo creo que en líneas generales, las empresas no están preparadas para cuando sea el consumidor que las busque. O sea, las empresas están siempre con ese paradigma de yo querer llegar a la mayor cantidad de gente. Pero no están preparados para cuando ellos me busquen.